Con una barra grande hay que meterla aquí a la mitad de la llanta, ahorita vamos a revisar las rótulas Ahí está Y ya está y ah o 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 ya vamos a poner lo que es la rótula inferior ocupamos lo que es un tubo en este caso pues viene así este es su cubre polvo yo se lo quito para no dañarlo vamos a meter primero ahí está ahora sí súbelo espérame bájale conmigo ahora sí súbele ahora sí súbele súbele ahí sostén voy a agarrar el mazo ahí está voy a agarrar el mazo a que él se le dan unos golpes más o menos fuertes no muy fuertes pásame el desarmador lo hago todo sin herramienta casi solamente se ocupa un buen gato que esté embancado el vehículo o la camioneta lo que vayan a poner en este caso van hacia arriba solamente hay que poner este un poco de polvo ahí quedó siempre fíjense en que el seguro haya quedado bien y apriétale el gato ahora siempre los en guantes ya solamente voy a apretar esto y pues ya quedó un poco de polvo Gracias.